¡Wow! ¡Hola, Nana! ¡Bienvenida a la Mala Conexión! ¡Este es el planeta! ¡Jeje! ¡Estoy muy contenta de estar aquí en la Mala Conexión! ¡Ay, qué bueno! Pero antes... Antes de comenzar nuestro recorrido por el planeta de la Mala Conexión... Tenemos que ir a maquillarnos a la nave. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno, sí! Pero hoy yo voy a hacer tu maquillador. Entonces yo voy a maquillarte pero te voy a ir tocando lentamente así como riquito y te voy a poner... ...cernita y entonces te voy a tomar así... ¿De mí no me dijeron que te iba a hacer así? Bueno... Directo desde Caracas, Venezuela sean bienvenidos a la Mala Conexión a través de sincable.tv.com ¡Bienvenido! ¡Este es el 5! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Y si ustedes están sentados es para que aplauden también. ¡El público! ¡El público! ¡Vamos a hacer 5 otra vez! ¡De arriba! ¡Nunca fueron a la guerra de los sexos! ¿Ustedes? En vivo desde Caracas, Venezuela presentamos la Mala Conexión. ¡Este es el 5! ¡Dracias! ¡Abrazos! ¡Dracias nos sentimos queridos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido Bobby! ¿Cómo si bien? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido Edwin! ¡Hola! ¡Gracias por venir! ¡A usted! ¡En verdad yo me estoy viviendo aquí hace dos semanas! ¡Y bueno! Como ustedes saben este es el programa sensación de la web en Venezuela ¡Olvídense! ¡Olvídense! de otros programas como... ...A que te ríes... ...A que te ríes... ....com ...Loco, Vidao Loco De las 6.000 personas que tienen internet en Venezuela, 7.000 han visto el 2 Muy bien, maravilloso, si de hecho Y de hecho, esto es como una versión de iCarly Nos han dicho que esto es como iCarly ¿Han visto alguna vez iCarly? No, pero mira, debe ser algo así Imagínate que yo soy Carly, pellizcame Ah no, tú eres Carly, dale otra vez ¡Ay Carly! Eso pasa una, una y otra vez Mira, iCarly es una serie Perdón que me estoy secando, aquí es la parte donde lo me agraba Queremos agotar ese peinado que has traído el día de hoy Gracias ¿A qué se debe? Me lo tomé en la mañana Es como el mío dentro del mes que viene ¿Está malo? No, 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 te queda muy bien Haz un zoom ahí a ver Ya podemos conseguir un patrocinador Déjame levantarlo un poco Solo queremos advertir que no pensamos llegar a un capítulo 6 sin patrocinante Exacto Así tengamos que nosotros mismos patrocinarlo Exacto Hoy es el último que hacemos gratis Se acabó No, se acabó Que a qué fin lo hacemos Se acabó Hoy se acabó la temporada Hoy se acabó la temporada Mira, esta franera, la gente está preguntando por el chat Ni siquiera volteé y está preguntando Mira, regaló un pana de Maracay Que es un diseñador Se llama Lamp Cast Lo pueden buscar Lamp Cast Pero Lamp como lámpara Como Lamp y Cast como Casting Ok Lamp Cast Sí, es de Maracay Sorprendentemente nos llamó a Alex En donde se vería mucho más bonita Me llamó a mí Yo supongo que es porque en mí se ve como una valla la autopista Muchas gracias, pana Bueno, nos están viendo otra vez de lamalaconexión.com Todos los martes grabamos el programa Hoy es la semana del 13 de abril Por eso estamos haciendo esta guerrilla mediática acá en el programa Pero vamos con las recomendaciones web de una vez ¿Están listos? ¿Preparados? Sí Tenemos tapas para eso Presentación Sí, sale como una vaina Recomendaciones web Ok Recomendaciones web La primera que voy a hacer es una página muy fina Que se llama TheFoundTheory.com O la teoría de la diversión ¿Y de qué se trata? Son una gente que está convencida de que el mundo puede cambiar Si hacen las cosas de manera divertida Entonces eso va mucho con lo que haces tú también, Improvisto Tú no me entiendes de acuerdo Entonces, por ejemplo Hay unos videos maravillosos de unos De... La vaina, pero vago y maliano Por ejemplo ¿Cómo haces tú para incentivar que la gente se limpie los pies Antes de entrar a tu casa o a una tienda? Esta gente inventó un tapete De esto es de Bienvenida Que tiene, como puedes ver acá Como un vinilo Como un tocadisco ¿No? Ok Entonces lo que hacen es que Si uno sepa que es tocadisco Lo explicamos en el 3 Esa, que pueden ver Creo que es el 3 o el 4 Vean todos, son buenísimos Entonces cada vez que tú pasas Y le das al tapete Hace el sonido Como si estuvieras disyokeando ¿Entiendes? Wow Entonces viene la gente de Febrúa Se lo vacila Y a la vez se están limpiando los pies Uy Mira a ver Chubi 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 Lo interesante sería tener un video al lado De como Cadivi te da los dólares para comprar eso Porque siempre le cortas la No, no, está bien Está bien verlo Todo lo que no puedes tener Ese es uno de los ejemplos Otro ejemplo era como Y hay como También como algunas ideas Son bocetos De como hacer la cosa más fácil Y más divertida Está genial Sí, está muy bueno Por ejemplo Esto para que los niños Un cinturón de seguridad Para que los niños Se pongan el cinturón Se pongan el cinturón Entonces que acá En la parte de Como pueden ver en este dibujo En el de Villa Tenga un Game Boy Epa, aquí En la Villa No tengo Villa Aquí está el dibujo Hoy no vamos a tener porno en el programa Ya el cuarto Ah, sí, yo traje algo ¿Sí trajiste? Ah, ok Chévere Bueno, entonces en la Villa Tiene como un Game Boy En el cinturón de seguridad Esto para que el niño Se ponga el cinturón Está buena Está buena Se llama TheFundTheory.com Y yo creo que Una de las más famosas Que hicieron ellos Hay dos muy finas Una que en un pote de basura En un parque Lanzas algo Y tiene un sonido Que le da como Como el coyote Que nunca cae Y todo el mundo Se quiere asomar Entonces empiezan a tirar Las cosas en el En el En la papelera Que es esta Esta es la papelera Que tiene el sonido De Neverending La caída ¿Ves? Alguien vino Mientras tanto va a cargar Este acá también De como incentivar a la gente A utilizar la escalera En el metro Y no la escalera automática Ah, sí, sí ¿Esa la viste? Sí, sí, sí Que lo que hacen Es que pusieron Alguien se fue en la noche Las escaleras Al lado de la escalera automática Y hizo todo Como si fuera un piano Y colocó varios dispositivos Entonces la gente cuando sube Va sonando un piano Entonces se demostró Que el 78% de la gente Ese día Subió por la escalera normal Porque se estaba tripeando ¿Cómo se le ocurrió eso? En la escalera mecánica Iba muy rápido Y en la otra iba Piano, piano Ay, sigue Dale, pon el video Tu pasante no vino Porque no Qué raro Te aplaudí Ni tú Ahí está Este es el video Este es el dispositivo Y este es el sonido Que hace la gente Cuando tiras un papel O tiras algo En la... Armando la cosa Cómo hay gente creativa en este mundo ¿No? Sí En Venezuela se llenaría completamente de basura Y hasta ahí Sí Entonces la gente Buscaba cosas Que estaban tiradas en el piso Para solo vacilar Esa es la... Mira, mira la señora Esa es la recomendación de hoy TheFoundFairy.com ¡Bravo! Gracias, eh Gracias Increíble Vuelve la recomendó a Ale Sí, a Ale Un beso por la recomendación Sigue llegando gente Salud Firma ahí Graba ahí Mira ¿Es Tibai? Sí, es ella ¡Tibai! Siento que acá Nuestro sofá verde Ok, miren acá Tibai es la creadora Del grupo de La Mala Grosión Facebook Hola, un placer Qué bella Un beso Para nosotros Hola Bienvenida Sigue de ahí Sigue de aquí ¿Le puedes meter mano a los dos? Eno Que rechazo tan fuerte Eno Quédate ahí tranquilita Que no te dimos el guión Devuélveme los sexta tickets Gracias por venir Nos hizo una página de fan En Facebook En Facebook Eso es simplemente O sea que ya no tenemos amigos Sino fans Bueno, está bien Mira, hablando de fans Ya va Es una cosa de recomendaciones web Gracias Yo confieso Quiero confesar públicamente Que jamás ¿Eres Vicky Man? No No, no Tenerife ¡Tenerife! 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 Jamás en mi vida Había visto un capítulo de South Park Jamás En mi vida Yo no lo he visto aún Ajá Pensaste que lo tuya era bestial No, no, no Yo no lo he visto aún Yo jamás, jamás Jamás lo había visto Tengo la misma cara Que una amiga que está allá O sea, ¿qué hacen siendo amigos míos? Nunca había visto un capítulo de South Park Hasta que viste el de Facebook Hasta que vi el de Facebook Es maravilloso el de Facebook Maravilloso, de verdad Mis respetos de verdad a South Park De verdad que sí, eso es todo Yo no lo voy a ver Quería sacar eso No tengo Black Mary Tú, Tiba, has visto South Park Sí Y me gusta tener que ver en ti Chocala High five Bueno, tenemos una sección nueva, muchachos A ver, ¿cuál será? Invitamos gente desde el público A que se siente con nosotros Esa una, puede ser No hagas nada Bueno, nosotros tenemos mucho hispana Y hay un momento, digo yo, maravilloso En el rock nacional ¿Qué? Epa, esa no es nada A cada viejo Ah, bueno, disculpen a las personas Que leyeron en el Twitter Que Nana venía Obviamente Pero tenemos a Tibaí No, pero no es lo que esperaba No hay, no hay cada viejo No hay Nana De hecho, Nana no vi Era un gancho que estamos utilizando Muy barato para que las... El viejo truco No hay Nana Bueno, pero hay un maravilloso momento En el rock nacional Con buenos videos Uno de ellos es el de Nana Que lo pueden ver en su página O en YouTube Coloquen No hay o Nana cada viejo Vean ese video Y el columpio Que seguramente tiene en su casa Pero Queremos ahora pasar videos de rock nacional Que están muy buenos Hoy fue... Esta semana lanzaron el nuevo de Chuck Norris Que es muy fino Ah, está muy bien Chuck Norris Perdido en acción Muy buena banda Muy buena Y vamos a ver entonces Esta sección que se llama Videazo Esto es Chuck Norris con Malabares Soy que yo te voy a ver tus manos Soy que yo te voy a ver tus manos De 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 tus manos Prende el fuego a los malabares Saca de vidrio Mueve los colores Prende el fuego a los malabares A veces creo despegar del suelo Desafiar al propio ego Cada movimiento Cada ritmo Nos mantiene en el fuego Volvemos Sí Bien El final video de Chuck Norris De su disco No, disco incandescente Y en myspace.com Va a salir por acá Myspace.com Slash Chuck Norris Venezuela Ellos siempre han salido Con videos muy buenos Eso estaba genial Y la última vez que había visto Un video de Chuck Norris Fue en RCTV El dos domingos Después de la de Jean-Claude Van Damme Daban perdido en acción Y antes del diario El zapato rojo En el medio Iba Chuck Norris Solamente Lo único que podemos hacer Para opacar este Gran comentario De Bobby Es el momento What the fuck Listen to Remco's Baby Laugh-a-lot You're listening to Baby Laugh-a-lot She's the funniest doll You've ever seen Just push the button And she starts to giggle Get Baby Laugh-a-lot My Remco Verde que esto no va a hacer Se me pegó Verde que esto también te gusta Esta bestia Jújate Como friki Si Muy fuerte Esta buena Tu puedes presentar Al señor A tu compañero A este lado Directamente desde San Bernardino Edwin Yeah Bueno muchachos, hoy vamos a estrenar una nueva sección. Oye, estrenamos que me encanta. Lo que pasa que cada vez que estrenamos una nueva sección es porque las otras eran una porquería. Mira, vamos a aprovechar este momento para que Alex se seque. Con tu pañazo, dale, dale. Ya es el sexto, ya estamos. Mira, ya en el sexto, no, en el quinto, ¿no? Esto va para mi vecina Claudia, lo logré. Lo que me pediste. Ya estamos en ese punto de la relación en la que compartimos el pañuelo de Bobby, ¿no? Hasta ahí. Bueno, en esta nueva sección vamos a hablar de algo muy divertido. Ed Bill va por el mundo. Bueno, el año pasado me fui a España vestido de Angus Jones para el concierto de ACDC. Entonces acá había unas fanáticas de ACDC que creían que yo era mexicano. Y en realidad no lo soy, eso es lo divertido. Pongan idea, yo quiero verlo. ¡Yo quiero verlo! Aquí estamos en una de las puertas que van a dejar pasar a esta cantidad de fanáticos de ACDC. Estamos viendo la cola, la fila en el Estadio Vicente Calderón. Y podemos decir que no podemos creer nada en lo que estamos viendo. Estamos haciendo la cola para el show. Faltan solo minutos. Solo, 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 5, 10, 15 minutos. Algunos pocos momentos para que comience el concierto de ACDC. Vamos a ver como son. Seguimos acá en el bar, el doblete. Si sigue ACDC. Sonando en todas partes. La gente está agolpada haciendo su cola. Está ayer. ¡Eeeeh! 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 Quiere una foto contigo, pero... Quiere una foto conmigo. Rágate, que lo saco yo, que lo saco yo. Que bueno, sí, sí, sí. Este es un video, voy a parar acá para tomarnos una foto acá. Permiso, ya va. Tú dime. Aquí me encontré mis amigas. Hola, ¿qué pasa? Hola. No, 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 somos de Venezuela. De Venezuela, venezolano. Sí, somos venezolano. Mi tía se llama Nelly y vive en Isla Margarita. Yo soy valenciana. Yo soy valencianata. Bueno, desde allí hasta aquí. Gracias, gracias. Muy guapo, muy guapo. Muy estiloso, ¿eh? Qué bueno. Claro. Bueno, vinimos de tan lejos solo para ver este concierto y tomarme una foto con ustedes. Qué bellas. ¿Quieres cervezar? Bueno. Ah, bueno, está bien, sí. Bueno, voy a cortar acá, a beber. Gracias. Chao, hasta luego. Ahí se fue el video. Ah, sí. Pero queríamos ver si ligabas con las evas. Sí, sí, sí. Pero eso lo cortó. Sí, eso lo cortó. No, no, no. Al final hay una foto de ellas y... Mira, está muy buena. Está muy buena, está muy buena. Sí, sí, muy fino. Seguimos con esto por el mundo. Queremos ver más, ¿eh? Sí, queremos ver más. Yo dije que iba a pasar... La luz. Ey. Epa. ¿Por qué esa luz? No hay luz. Estamos cerrados. Y son mojados. Se acabó el vino. Y aquí no hay señal. Gracias por no fumar. No hay café, no estaciones, no hay puestos, y todo esto puede y suele. Arruinarme el día, pero aún así sonrío. A pesar de todo sonrío. No sé, no pasé, en su talla no quedará. Cancelado el show, su vuelo está sobrevendido. No hay ascensor, no hay hielo, y aún no hay puesto. Y todo esto puede y siempre suele arruinarme el día. Pero aún así sonrío. Y suele, suele arruinarme el día. Ah, pero aún sonrío. Si hoy lloviese, sonrío. No hay hielo, no hay hielo, y aún así sonrío. Tú estabas conmovido, ¿qué te pasaste? Yo estaba total y completamente ido. ¿Pasó algo en tu cabeza? Sí, fue algo, no sé, estuvo muy cómodo. ¿Por qué no sigas con tu sección? Sí, sí, voy a seguir con mi sección. Hoy me siento como raro, ¿no? Ah, bueno. Tenerife, por cierto, quiero felicitarte porque me dijeron que estuvo muy bien Lado B en Improvisto. Brutal Lado B. Improvisto, pueden seguirlo en arrobaimprovisto. Lado B punto com. Lado B punto com punto B, donde está el disco gratis, se lo pueden bajar ahí siempre. Ya tienen casi 5 mil descargas. ¿En serio? Un día debería venir Lado B a tocar. Sí, yo creo también. ¿Y te ocupó tantos gigas en tu misma computadora? ¿Qué video tienes tú? Bueno, tengo otro video en el que estoy en un baño. Pero no es cualquier baño, es un baño muy especial y quiero que lo vean y compartirlo con todos ustedes. Porque seguimos en esta sección, en esta sección que se fue a Luz por si acaso. Es Bill por el Mundo. Es Bill por el Mundo, sí. Es Bill por el Mundo. ¡Rueganos! Exacto. Hoy me encuentro en el baño, pero no un baño cualquiera. Este baño, este baño es verdaderamente histórico. En este baño han estado miles, decenas de millones de fanáticos. Año a año, muchas personas vienen a este baño solo para dejar un recuerdo. En Madrid. En Madrid. ¿Madrid? Nos encontramos en un estadio, ¿sí? Es el baño de un estadio. Pero no a cualquier estadio. Vamos a ver algo muy especial. Saliendo del baño. Saliendo del baño. Saliendo del baño. Es apoteósico, ¿verdad? Sí que lo hizo. Saliendo del baño. ¡Ah! Y esto si es TV. No, mejor. Es mucho más que TV. O no. Es H... Bueno. Gracias, ¿verdad? Maravilloso tu recorrido con un. Esperamos más videos. Sabemos que tienes muchos más videos, te hacemos la entrega de la esponja de oro. Quiero agradecer a una personita que se encuentra en el público. Patricio, para ti. Patricio esto va para ti y Calamardo no podría habernos olvidado. Ariarenita, un beso. Como ustedes, Bobby Comedia. Bobby Comedia con ese peinado espectacular con gel de Rafael Caldera. Un moco de gorila. Ok, voy. Como tuvo tanto éxito en la sección de la semana pasada porque me puse serio, me fui por la misma línea. Pero ahora me puse a investigar un poco de biología. Me parece muy bien que quieras enseñarle a todos los mangazones que nos oyen. Pero fíjate lo interesante que cae directamente con el tema porque voy a hablar de los espermatozoides. ¡Oh! ¡Oh! Resulta, descubrí que los espermatozoides... Este público no se sorprende pero para nada. Se fue como en oleada. ¡Oh! 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 Los espermatozoides se comportan como la zona de donde viven. Por ejemplo, en Venezuela los espermatozoides, de todos los sitios donde están los espermatozoides, se comportan como si estuvieran en Venezuela. Hay un gestor que te pone la punta. Hay gente que tiene que pagar. ¡Ajá! Para que no hagas conas. ¡Qué interesante! Es muy interesante. Y entonces yo me puse a pensar y me imaginé como serían los espermatozoides de personas famosas. Porque resulta que tu espermatozoide era como tu, pero burda chiquito y unicelular. Entonces hice un video representando a tres personalidades cuando eran espermatozoides. Estos son los tres espermatozoides de los famosos en el video de Bobo y Comedia. Que lo disfruten. ¿Esto es otro expediente secreto de Bobo? No. Estos solo son los tres espermatozoides. Ok. Espermatozoides de Michael Phelps. El papá es así y él echó. Nació. El papá es así y él... El espermatozoide de Carlos Coste. Si Carlos Coste no hubiera nacido, ese espermatozoide seguiría vivo. El tipo. Espermatozoide de Shakira. Espermatozoide de Shakira. Espermatozoide de Shakira. ¡Au! ¡Bravo! Bueno, 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 bueno. Espero que les hayáis disfrutado. Esto fue realmente un estudio, ¿no? Iba a ser el de Yokozuna, pero me iba a salir muy natural. Bueno muchachos, con esto creo que hemos llegado al final del 5. Creo que ha estado muy bien. Solamente esto duró 48 minutos, que en la web nos va a ver. Muchísimas gracias a todos los que han apoyado, a las personas que nos ven a través de sincabletv.com. Les recuerda, les recuerdamos. Para que se les recuerde. Arroba Bob y Comedia, arroba Edvil, arroba Alexon Garves y arroba sincabletv. Por cierto, Edvil, con el 4 subiste como ¿cuánto? Como 10, 15. ¿Con cuánto va? Un gran saludo a la familia Villanueva que se abrió un Twitter la semana pasada. Fueron 16 personas. Y la vez pasada despedimos con las muchas fotos que nos enviaron con el hashtag que pueden seguir enviando, pero hoy queremos los créditos con unas fotos especiales que vos y yo nos estamos enterando de que nos hicieron un mural. Sí, nos hicieron un... ¿Cómo? Cuéntanos, Edvil. Sí, hay mucho más que saber, aparte. No sé cómo se llama la usuaria de Twitter. ¿Alguien sabe? Michelle y Gavititita. Sí. Bueno, esta nueva amiga está más desconectada e hizo un mural en una autopista. ¿Cómo se llama? Los nombres los dimos no para que la sigan, sino para el 6CPC. Para que sepan quién hizo el mural. Sí, ella hizo. Se abrió un Flickr y en el Flickr tiene toda la foto del making of del mural del grafite de la madre. Vemos las fotos entonces en los créditos. Sí, así que vamos a verlas ahora. ¡Chao, muchachos! ¡Hasta el sexto! ¡O el 6CPC! ¡Chao! ¡Hasta el sexto! ¡Hasta el sexto! ¡Vamos con many dosoks! ¡Hasta el sexto! ¡Vamos! ¡Carcorón! ¡Si! ¡Invenida pastible,